Buenas tardes, mi nombre es Carolina Antonines, soy enfermera, egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estudiante de la Maestría de Salud y Seguridad en el Trabajo, también de la Facultad de Enfermería y vinculada como joven investigadora al proyecto de investigación y estrategia de apropiación social del conocimiento de aplicación móvil para fortalecer la adherencia de los pacientes con tuberculosis. Entonces, gracias a este proyecto de investigación que les mencioné, se han permitido el fortalecimiento de mis habilidades y capacidades en la lectoescritura con la búsqueda literatura, búsqueda en base de datos y también fortalecer mis capacidades en la expresión oral con el contacto con los pacientes que tienen un grado de vulnerabilidad, como son los pacientes con tuberculosis, quienes en la literatura científica y en el desarrollo como tal del proyecto han manifestado sentir o tener sentimientos de culpa, de rechazo, de estigma, de miedo por tener esta enfermedad, la cual sabemos actualmente, gracias a los avances tecnológicos y de la ciencia, que tiene cura con la adherencia al tratamiento. Por eso, básicamente, pues agradecer al grupo de investigación por el cual se desarrolló este proyecto de investigación, al grupo de salud y cuidado de los colectivos, a las docentes quienes también han realizado su asesoría para el desarrollo de este proyecto de investigación, con la búsqueda de toda esta información y el contacto con los pacientes, que pues busca propender también por el fortalecimiento de estos aspectos programáticos para la adherencia del tratamiento de la tuberculosis de los pacientes. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.